Bueno, Chapu, finalizó una temporada y Ferro se va a quedar sin uno de los poderes más importantes y más queridos por la gente. ¿Por qué decidiste tomar esta decisión de seguir tu carrera en otro club? Bueno, la verdad es que con todo lo que hablé desde el club, mis palabras fueron siempre las mismas. Me llamaron, la verdad que en un momento de mi carrera por la edad y por el momento que es importante para mí realmente y para mi familia y los míos. Así que nada, un poco se dio todo rápido. La verdad que es una oportunidad que uno como jugador no puede dejar pasar. La oportunidad desde afuera. Así que nada, no tengo más que palabras de agradecimiento a la gente. Como decís vos, siempre fue muy buena conmigo, siempre apoyando. Y la verdad que eso a uno lo llena y lo llena de cosas lindas. Y bueno, también agradecer al club, a la dirigencia que siempre se ha portado muy bien conmigo. Siempre ha tenido las mejores consideraciones. Así que nada, no tengo, como te dije, más palabras que agradecer. Y nada, ojalá que pronto Ferro pueda lograr lo que tanto quiere y poder hacer que le vaya muy bien al club. Bueno, también hubo un esfuerzo por parte del club para que pudieras quedarte. Tenías contrato también. Pero entiendo que es una oportunidad muy importante para vos y para tu familia también irte a otros clubes de otro país. Sí, sí, la verdad que más allá de esfuerzo y siempre manejándose con la verdad y con las mejores palabras. Uno por ahí ya tenía la decisión un poquito tomada. Como decís vos, con la familia se habló mucho y bueno, es una decisión que costó porque la verdad que me sentía muy cómodo en el club. Y ya pasaron dos años y medio desde el primer día y nada, uno se encariña. Así que nada, ojalá que pronto pueda haber una vuelta. Y ya está, siempre.